Hola, en este tutorial aprenderás a resolver las solicitudes hechas por los ciudadanos a tu entidad. Si aún no estás autenticado, haz clic en Iniciar sesión. Escribe tu correo electrónico y contraseña y luego dale clic a Únete. Dale clic al botón menú ubicado en la parte superior izquierda de la página de inicio. En el menú ubica la sección Administrador. En la sección Administrador dale clic al botón Gestión de recepción de solicitudes. En la pantalla Recepción de solicitudes encontrarás con su respectiva información cada una de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias o solicitudes realizadas por los ciudadanos a tu entidad. Para comenzar a resolver una solicitud ciudadana, dale clic a su botón de Gestionar. En la pantalla Gestionar puedes ver de forma más detallada la solicitud. En el recuadro ubicado en la parte inferior de la pantalla, escribe la respuesta de la entidad a la solicitud. Envía la respuesta de la entidad al ciudadano dando clic en Resolver. Vuelve a la página de inicio presionando la X ubicada en la parte superior derecha del panel Administrador. Sigue los demás tutoriales y aprende a administrar el portal territorial de tu entidad. ¡Gracias! ¡Gracias!